Hola, bienvenidos al sorteo 6157, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 13 de mayo, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras, compras, tu rasta y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Aquí está el resultado para Cafeterito Noche, atentos al número ganador, es el 5. 4, 6, 6, verifiquemos juntos el número ganador, hoy corresponde al 5, 4, 6, 6, 5, 4, 6, 6, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy el saludo para los apostadores en Salento, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.